Buenos días a todos, bienvenidos, vamos a continuar con el vocabulario que hemos estado repasando, viendo, para cerrar ya con algunos ejercicios, este tema de la salud, y las, bueno, la salud, el vocabulario relacionado a la salud, a las expresiones de los nombres de los profesionales de la salud, y por supuesto, a los nombres de las enfermedades también, en idioma francés. Entonces, teníamos acá unos ejercicios que están pendientes de esta conversación, que lo trabajamos, que era la operación de genú, que era la operación de rodilla, ¿verdad? Y vamos entonces acá a trabajar con esta, vamos a leerla nuevamente para recordar, dice, Tienz, bonjour Michel, ¿cómo se va? Pas muy bien, mi madre está tomando y se debe hacer operar del genúo. Ella ha visto una especialista, no hay otra solución. No, ella está allada a la hospitalidad de San Luis, son los especialistas. Ella ha pasado la radio, le dio le dio, le dio le dio, un tráfico y un tratamiento. Ella ha visto, no, ella no va a morir, ella se ofrecerá un poco a peu de marcha, ella ha puesto rendezvous con un cirugía, ella operó en el juicio para la chambre, es una gran operación. No, pero después, ella no puede reparar en tráfico y, ella, durante un mes, ella va a ir a su maison de convalescence, y ella va a hacer una reeducación, que no le ha gustado mucho. Sí, yo conozco tu madre, ella siempre, ¿verdad? Ok, tenemos entonces acá, esta conversación que estuvimos trabajando, trabajando el vocabulario, la comprensión de ello, trabajando cuáles son las expresiones nuevas, para saber lo que dice. Y acá nos dice, relevé dans le du dialogue, la expresión en relación avec la santé. Y acá, médezant le malade. El medicamento o la solución para el mal, la enfermedad o lo que ha pasado. vamos a hacerlo con este dice con la pregunta ¿cómo se va? no es muy bien mi madre se ha tomado y debe se hacer operar ¿qué le pasó? se ha tomado y debe se hacer operar vamos a poner acá ¿cuál es el mal? el primer mal es a ver, permítame ¿qué pasó con esto? no, así no es así nomás ok a ver espérame, no me agarra espérame, ¿por qué no me agarra esto? ok, acá la maldad bueno, es operar la genu uuuh, ¿por qué se ve así? a ver operar la genu aquí está operar la genu ¿qué es lo que le pasó acá? aquí vamos a ver por qué no se puede borrar uy, esto está raro ahí está operar la genu es el mal ahora no, perdón operar la genu es la medicina ¿cuál fue el mal? o lo que va a llevar a operar la genu se tomó la mer se tomó la mer vamos a poner aquí la la mer se tomó la mer se tomó nada más se cayó y ese es el mal ok luego tenemos por acá otra que dice ah él va a vivir un especialista y le va a pagar otra solución no él va a ir al hospital San Luis esos son esos son todos la forma de medicamento como va a haber un especialista es una forma de poderse y poder ayudar en una cuestión entonces aquí vamos a ver voy a un especialista es una forma de medicamento de medicina luego a leer al hospital a leer al hospital también es una forma de arreglar una forma de medicamento de arreglar la situación este luego dice el apace de radios aquí este de radios aquí le hicieron radiografías también es parte de luego que más dice y donde de son y un tratamiento acá donde un un tratamiento darle un tratamiento y se ne va por más y se fue un puerto en el marché ese ese es un mal miren donde dice acá de que vamos a ponerlo por acá sufrir aquí lo vamos a poner sufrir y no sufre porque no está conjugado sufrir y y y aquí porque no sé lo que estamos escribiendo otra forma de hablar de la del medicamento de la de la medicina o la solución a ese a ese mal a ese mal cual sería render un cirugin acá render un cirugin luego dice es una gran operación no no me apre el ne puré para rentrer el pandan un mois el va a leer en su mesón de con vales a ver otra cuestión acá es que el mal que va a pasar aquí o lo malo de la operación digamos es que ne puré para rentrer se pandan un mois ne puré pa rentrer se pandan un mois no podrá regresar a casita por un mes cual es cual es digamos la medicina el medicamento o lo que va a calmar a ese mal bueno que dice que va a un mesón de convalescent vamos a ver aquí vamos a poner acá a leer une danse une maison de convalescent 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 creo que me comí una letra de convalescent luego dice faire la reeducation otra otra cosa otra no medicamento en sí pero otra cosa que va a ayudar a ese mal de la rodilla cual va a ser faire de la reeducación hacer dijimos que era de lo de la reeducación cuando la reeducación aquí es como el funter que se van a ajá correcto exactamente eso mismo o sea eso se refiere reeducación porque básicamente es eso no volver a enseñar a cómo mover ciertos ciertos miembros vamos a ver el siguiente acá porque no sube aquí está dice ok a qué se refiere entonces aquí le médezán y la maldad cuando hablamos de le maldad son lo mismo que le malad la enfermedad sí pero le malad también únicamente se puede referir a el mal a aquello que nos está haciendo daño o aquello que nos hizo tener cierta enfermedad cierto mal como en este caso porque tiene el mal de la rodilla porque la mamá se cayó dice qué más tiene sufre de dolor al caminar qué va a pasar además de que la van a operar que no va a poder regresar a su casa por un mes pero qué es lo bueno dónde es el área de medicina qué es lo bueno a este mal le van a operar la rodilla ver a un especialista ir al hospital hacer esa radiografía dar tratamiento buscar un cirujano ir a una a una a una casa de reposo y hacer rehabilitación todo esto que está del área de Medesam podríamos considerarlo que son como las cosas positivas las cosas positivas de qué de cualquier mal de cualquier mal que de repente nos llega no siempre van a haber cosas cosas positivas dentro de eso tan malo que nos está pasando siempre 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 va a pasar eso hay cosas positivas dentro de lo malo que sea que estemos pasando ok va esa es la parte de este ejercicio bien decir más bien identificar cómo podemos nosotros decir qué cosas son positivas qué cosas son negativas hablando de Medesam y de mal luego tenemos este otro donde dice la expresión que ni vean pa ve les otras aquí tenemos que quitar o más bien tachar como acá la expresión que no va que no va con las demás expresiones ok por ejemplo dice acá la primera un comprimé un pastille de gut un pic picur estas expresiones de vocabulario son de esta de acá de esta de acá miren dice un pastille de gut un pirul son de tienen que ver con medicamentos la palabra que no va en esta serie es la que dice análisis no tiene nada que ver un comprimido una pastilla gotas este una aguja con la palabra análisis sí tiene que ver porque la de medicina pero no porque estamos hablando aquí solo de cuestiones de médica mentos ok veamos la siguiente el primero dice un hospital un clinic un cabinet medical un radiografía un laboratorio de análisis que de todo esto no va con con lo demás por ejemplo un hospital un lugar así un cuarto un edificio un lugar un clinic también es un cuarto un edificio o una casa un cabinet medical es este también por ejemplo el consultorio que no necesariamente tiene que estar dentro de una clínica o dentro de un hospital sino como esos consultorios médicos ambulantes si así se dice ambulantes los que ponen en un lugar como cuando hay ferias de salud entonces es igual un lugar completo con todo lo que se necesita este un radiografía una radiografía un laboratorio de análisis puede ser no necesariamente que esté dentro de un hospital o dentro de una clínica sino que sea un lugar aparte como un edificio una casa un lugar donde solo sea un laboratorio de análisis entonces cuál de las de las cuatro cinco palabras que están aquí no va en esta serie un hospital un clínico un cabinet medical o un laboratorio de análisis un laboratorio de análisis un laboratorio de análisis no va dentro de todo lo demás porque una radiografía sí se queda con el hospital la clínica un consultorio médico y un laboratorio de análisis no será cuando decimos una radiografía una radiografía es decir vamos a imaginarnos que en este caso no estamos viendo el edificio el cuarto el lugar físico sino que estamos viendo como la radiografía el papelito ya entonces en este caso la que no va en esta en esta serie sería precisamente radiografía una radiografía ¿por qué? porque todo lo demás se refiere a algo físico pero en cuestiones de por ejemplo un hospital o sea un edificio o un algo más grande una clínica igual puede ser un edificio puede ser una casa un consultorio médico igual puede ser un edificio puede ser una casa y un laboratorio de análisis igual en cambio la radiografía no es un edificio una casa sino un papel un documento por decirlo así luego vamos a ver acá en la siguiente miren la siguiente dice aquí está hablando de especialistas de profesionales de la salud la enfermera el doctor la radiologue la asistente dentaire bueno la radiologue es la que hace la radiografía no la radióloga el enfermero el doctor la radióloga el asistente la piqûr es la la aguja la inyección y por último el oculista el oculista ¿cuál de estas palabras de estas cinco no seis no va en la serie? a ver ajá menciona en todas menciona a los especialistas pero hay uno que no no tiene nada que ver con especialista no es nombre de un especialista ¿cuál es? la piquió correcto muy bien entonces esta no va en esta serie veamos con la otra cómo no va dice sube un tratamiento se soñar prender de medicamentos ascultar hacer de la reeducación se reposar acá vamos a ver hay prácticamente son verbos actividades pero hay uno que no sube un tratamiento seguir un tratamiento luego tenemos diseñar este es de cuando le va a hacer la que le ven hacia atrás el 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 perfil médico ¿no? le investiga el perfil médico prender de medicamentos tomarse los medicamentos ascultar ascultar o sea otra forma de decir de que le hacen el examen médico por ejemplo hacer de la reeducación hacer rehabilitación y ser reposar reposar a ver ¿cuál de todos estos no representa un 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 verbo en sí sube un tratamiento se soñar prender de medicamentos ascultar hacer de la reeducación se reposar hay uno que ahí se dice no mucho me convence que no sea ajá no 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 acá vamos a hacer lo siguiente te mencionamos de este que es seguir un tratamiento se soñaba de seguir el perfil médico pero también es de cuidarse tomarse los medicamentos ocultar que es hacer el examen físico hacer de la hacer rehabilitación y reposar ah ya al revés ¿cuál de estas actividades no las no las tiene que hacer todas las actividades que son aquí son hechas por el paciente pero hay una que no la hace el paciente sino que la hace el médico así es esta parte ok es cierto cuando decimos ah el médico me cuida el médico si nos ayuda a decirnos cómo nos vamos a cuidar de nosotros dependerá si seguimos o no las indicaciones nos tomamos los medicamentos a la hora hacemos lo que tenemos que hacer entonces aquí donde dicen me acaban de escribir aquí de ese soñar no porque cuidarnos si nos cuidan pero realmente depende de nosotros auscultar sí en este caso dicen auscultar auscultar es la que no va en esta en esta serie ¿por qué? porque el examen físico no nos lo hacemos nosotros lo hace el médico ok entonces aquí es lo contrario aquí es totalmente lo contrario en el anterior decíamos cuál de estas actividades no las no la hace el paciente si todas las actividades las hace las hace el paciente menos auscultar ahora vamos a ver acá cuál de estas actividades no la hace el paciente sino que todas las hace el médico todas las actividades que están aquí las hace el médico pero hay una que no la hace el en sí directamente el médico hay una que se repite pero esta por ejemplo si soñar dijimos que en la anterior si el doctor estamos acostumbrados a que nos dice los doctores nos cuidan nos ayudan por supuesto pero en esta serie no iba no cabía ahora en esta última serie de abajo en la número cuatro soñar si se queda con la de este con la de que es el es el es el si se queda con que es el el médico el que lo hace ah no vea porque es sanar sanar o sea pero de curar quien nos cura los médicos las enfermeras quien prescribe un tratamiento el médico quien entrega una ordonanza es una orden para una orden para hacerse análisis una orden para comprar los medicamentos lo hace también el médico es de sanar cuidar pero sanar en cuanto a curar o sea por ejemplo tenemos una herida que la tienen que limpiar porque tiene pus o algo así lo hace la rehabilitación es también hecha por un especialista ah pues no miren esta se va aquí esta cuidarse entonces aquí esta vez bien claro nos dicen que cuidarse no es tanto de cuánto nos cuida el médico sino de cuánto nos cuidamos a nosotros mismos hemos entendido este ejercicio o tiene alguna duda de porque era nada más detachar lo que no convenía o lo que no daba lo que no era 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 lógico en la secuencia en las palabras de secuencia que tenemos acá alguna pregunta pues de clara eso vaya recuerden que ahí donde les decía que lo tenían que enviar a google drive no es a google drive me lo van a enviar a mi whatsapp todas las actividades que les esté enviando por favor hay unos que me han pedido enviarla a más tardar y la noche perfecto no hay problema la pueden enviar lo importante es hacerlo es también practicar y participar de todas las actividades que les voy dejando ok bien vamos a finir así gracias a todos por la atención de participación pero antes de irse vamos a ver aquí tengo ya el versículo de la semana espérenme este aquí está espérenme 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 aquí está lo ven si ok dice Mateo Mateo Matthew o Matthew 544 Matthew 544 pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen Matthew 544 eh bien y el verbo que nos vamos a aprender o en lo que vamos a meditar esta semana es amar a los enemigos am am des enemis am des enemis amar a los enemigos am des enemis yo no tengo enemigos decimos por ahí puede ser que que no pero usted no sabe quién se puede considerar o no no necesariamente con la palabra enemigo sino aquello aquello o aquel que pues siempre son piedra de tropiezo para todo lo bueno que usted quiere hacer siempre le ponen un pero aquí un pero allá bueno eh a todos esos que de repente andan ahí queriendo le poner a usted piedra de tropiezo a todos esos por todo eso usted tiene que orar orar no 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 verlos indiferentes sino que al contrario abrazarlos con su oración va a ser un gran cambio por ellos en ellos y por ende pues para usted para que esté tranquilo nos escuchamos si Dios lo permite entonces el día de mañana cuídense muchísimo tomen mucha agua no se anden asoleando ni en la calle si no es necesario ok au revoir mes amis merci